Hola estimados amigos, bienvenidos a su canal de noticias. Las llamas lo consumieron todo, no quedó nada. Quédate hasta el final y conoce los detalles. Y si te gusta este video suscríbete y activa la campanita, empecemos. En la ciudad fue declarada la ley seca hasta el miércoles debido a la emergencia, en la noche de este domingo se registró un incendio en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Departamental de Villavicencio, hecho que obligó a evacuar de lugar a los pacientes y personal médico. La defensa civil informó que acudió a la emergencia con dos ambulancias y 13 voluntarios que evacuaron a 30 pacientes y 150 empleados hacia el polideportivo del centro hospitalario, las dos víctimas fatales, según. Confirmó el alcalde de Villavicencio, Felipe Jarman, fueron un adulto que murió en la ambulancia mientras era trasladado a otra clínica, y un niño de 4 años que recibía atención médica en la UCI pediátrica del hospital. Sobre este último aún no se ha determinado la causa de muerte, así las cosas. Las autoridades informaron que los pacientes en estado crítico tuvieron que ser trasladados a otros hospitales. El mandatario también informó que, debido a la situación, la ciudad entrará en toque de queda a partir de las 10 de la noche de este domingo y hasta el próximo miércoles. No tenemos espacio para un accidente de tránsito ni para una riña, así que le pedimos toda la colaboración a los ciudadanos porque prácticamente nos quedamos sin la mitad de las camas, dijo, ante emergencia en el hospital departamental de V barra diagonal CIO, pacientes más críticos fueron trasladados a clínicas y centros de salud de la ciudad. Hacemos un llamado a la calma y pedimos solidaridad. Vamos a decretar ley seca y toque de queda desde las 10 pm ante la situación. Voluntarios rescatistas de la Cruz Roja Meta apoyan evacuación de pacientes en el hospital departamental de Villavicencio debido a la emergencia que se presenta en el centro asistencial por incendio estructural. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. No olvides suscribirte y activar la campanita para más noticias.